Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín, soy ayudante de farmacología en Cátedra 3 y el tema que vamos a ver hoy es antiparasitarios. Bien, los objetivos de la clase es, a grandes rasgos, reconocer las enfermedades parasitarias de importancia regional, qué drogas o fármacos tenemos disponibles para su tratamiento y cuándo lo vamos a aplicar en la práctica médica, ¿está bien? Bien, el estudio de los antiparasitarios lo vamos a dividir en tres grupos, aquellos que se usan para tratar protozodos, los que se utilizan para tratar el mientos y los ectoparastos, ¿está bien? Yo les voy a dejar la diapositiva como una mini organización que yo les armé para que tengan, para que ustedes puedan después profundizar en el libro de la Cátedra o en algún otro libro como el Goodman, como el Flores, pueden profundizar un poco más sobre aspectos por ahí más farmacocinéticos o efectos adversos que por ahí no estén acá, ¿está bien? Bueno, vamos. Arranquemos con protozodarios. Los protozodos se dividen, como recuerdo, de microbiología en dos grupos, los luminales y los tisulares. Recuerden que los luminales son aquellos que se adhieren al epitelio pero no invaden, por ende, la infección que generan se circunscribe al intestino o la vagina. Un ejemplo sería tricomona, ¿sí?, que genera una vaginosis, o giardia, que genera diarrea, ¿está bien? Y en el caso de los protozodos tisulares son aquellos que se adhieren e invaden, por ende, van a pasar a circulación sistémica y se van a dirigir hacia ciertos tejidos dependiendo del tropismo del parásito. Por ejemplo, Plasmodium tiene un gran tropismo por los glóbulos rojos, ¿está bien? Bueno, sigamos entonces. Arranquemos con los protozodos luminales. Dentro de los protozodos luminales, vamos, digamos, les voy a mencionar dos grupos. Uno de ellos es un grupo que tiene gran prevalencia en pacientes inmunocompetentes, como son la entamoeba estolítica, giardia, tricomona. Y otro grupo que les puse acá abajo, ¿sí?, que son los coxillos intestinales, que por ahí tienen más importancia en pacientes inmunocomprometidos, ¿bien? Vamos a encarar esta parte de protozodos luminales hablando sobre los fármacos o antiparasitarios dirigidos contra estos tres microorganismos que les puse acá arriba, ¿sí?, que son más que nada importantes en pacientes inmunocompetentes. ¿Qué características tienen estos protozodos? A grandes rasgos tienen que saber, que hay un concepto importante acá, que carecen de mitocompetentes. Entonces, ¿cómo se les ocurre que van a obtener energía? Por un metabolismo anaerobio facultativo, ¿sí? Y la enzima principal de este metabolismo anaerobio facultativo es la enzima piruvato, ferroxina o oxido reductase. ¿Sí? Entonces, dijimos, en estos microorganismos, ya ardia, tricomonas, ya amebas, los hidratos de carbono y los aminoácidos son transformados en piruvato. Y el piruvato es el sustrato de esta enzima, la piruvato ferroxina o oxido reductase, que tiene como cofactor la ferroxina oxidada. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Transforma el piruvato en la acetilcoa y la ferroxina oxidada pasa a ser ferroxina reducida. Espero que hasta acá no les haya seguido, porque ahora viene un concepto importante. ¿Sí? La nitrazoxanida y el metronidazol son dos antiparasitarios que tienen en su estructura un grupo nitro. Este grupo nitro, que también los tienen otros antiparasitarios o antibacterianos, o digamos, de distintos grupos, tiene la propiedad de captar electrones. ¿Sí? Y transformarse en un radical nitro. Y este radical nitro, como bien dice el nombre, produce daño por radicales libres. ¿Sí? Daño oxidativo. Entonces, cuando les pregunten, ¿cuál es el mecanismo de acción del metronidazol o de la nitrazoxanida? Es dependiente de su grupo nitro. ¿Sí? Que en estos microorganismos es reducido por la ferroxina a radical nitro y generan daño celular por alteración del ADN o por distintas estructuras de la célula. ¿Está bien? Pero radicales libres sería, a grandes rasgos, el mecanismo. Y recuerden que la nitrazoxanida, además, presenta como mecanismo la inhibición competitiva de la piruvatoferroxina oxidoreuctasa. Por ende, ¿qué hace? Bloquea el metabolismo del parásito. ¿Está bien? Sigamos. Para estos microorganismos yo les puse acá cuatro opciones terapéuticas. Las más importantes, lejos, metronidazol y las que tienen que saber sí o sí. Los demás tengan una idea, pero tampoco profundicen tanto. ¿Está bien? Entonces, los primeros dos grupos son metronidazol y nitrazoxanida. Que vean, yo les puse ahí en un cuadrito acción luminal y tisular. Estos se absorben y por ende, como se absorben, la parte que se absorbe tiene acción tisular y la que no, acción luminal. ¿Sí? Distinto de estos dos paramomicina y yodoquinol que les puse acá abajo. Que, como no se absorben, únicamente van a actuar en la luz del tubo, en la luz, por ejemplo, del intestino. ¿Sí? Y por ahí son de elección en pacientes con características particulares. Por ejemplo, una embarazada, en donde no se quiere que se absorba. Se trata de evitar los efectos teratogénicos o dañinos sobre el embrión o sobre el feto que puede llegar a tener estos fármacos. ¿Está bien? Pero a grandes rasgos quiero que hagan hincapié en metronidazol. ¿Bien? Entonces, dentro de los cinco nitro y midazoles, tenemos al metronidazol, que es la droga patrón de grupo. Hay otros, pero no se olviden del metronidazol, por favor. Presentan un grupo de nitro que requiere activación, esto ya lo vimos. En estos microorganismos que dijimos. Y que la ferrodoxina es su agente reductor. Y este radical nitro reacciona contra el ADN generando el efecto bactericida o parasiticida. ¿Sí? Creo que cerramos este tema a grandes rasgos. Y lo más importante ahora que también tienen que saber de metronidazol es su espectro. ¿Sí? Hay un acrónimo que es GATA. ¿Qué significa GATA? G de sciardiasis, A de amebiasis, T de tricomoniasis y A de anaerobios. Y cuando digo anaerobios pienso en clostridium difficile. ¿Sí? Es el tratamiento de primera línea para la colitis pseudomembranosa. Eso tenganlo en cuenta. Y como precaución, esos efectos adversos recuerden el efecto disulfirán que tiene el metronidazol. ¿Sí? Y la neurotoxicidad y neutropenia que puede llegar a producir. ¿Está bien? Pero lo más importante, como precaución, dígale a su paciente que no tome alcohol. Bien. Sigamos. La lintasoxanida, la menciono, se da por vibral. ¿Sí? E inhibe la piruvatoferroxina oxido reductasa alterando la cadena de transporte de electrones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? Bloquear el metabolismo de estos parásitos. Y por ende, no pueden obtener energía y hay muerte celular. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Espectro de acción similar en casi todo al metronidazol. Pero con el agregado de los coxilios intestinales y los hermitos intestinales. ¿Está bien? No quiero que tampoco abonden demasiado en esto. Pero sépanlo y si lo recuerdan, mejor. ¿Bien? Y la paramomicina es un aminoglucosio. Que en realidad, sepan que los aminoglucosios se utilizan más que nada como antibióticos. Son inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y ejerce su acción a nivel del tubo digestivo. No se absorbe. ¿Está bien? Esto ya más o menos lo fuimos diciendo. Y es una alternativa, ya diría yo, de tercera línea. Segunda o tercera línea. ¿Bien? Bárbaro. Por ahora, damos por terminado los protosobos luminales. Esto es lo que yo quería que supieran como más importante sobre los protosobos luminales. Yo no les hablé de los coxilios intestinales. Pero sepan que pertenecen al tefilum apicomplexa. Y que el tefilum apicomplexa se divide en luminales y tisulares. ¿Sí? Pero que como grupo presentan todas las mismas características. ¿Sí? Que ahora yo después las voy a nombrar cuando veamos los coxilios tisulares. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Entonces. Vamos ahora con los protosobos tisulares. Tenemos. Acá arriba les puse aquellos que tienen el kinetoplasto. ¿Sí? Algunos les ponen este grupo tripanosomátidos. ¿Sí? Y arriba a la izquierda tenemos el tripanosoma. Que puede ser tripanosoma cruzi. ¿Sí? Y arriba a la derecha la ismania. ¿Está bien? Y abajo les puse otro grupo. Que es el de las apicomplexas justamente. Pero estos serían los coxilios, digamos, tisulares. ¿Está bien? Y abajo a la izquierda tenemos toxoplasma gondii. Toxoplasmosis. Y abajo a la derecha tenemos plasmodium. ¿Sí? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Haciendo mención de lo más importante. Primero como grupo. Después como cada uno como individual. Y qué opciones terapéuticas tenemos para cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Comencemos con los tripanosomátidos. Entonces, dijimos que dentro de este grupo tenemos al tripanosoma. Que puede ser tripanosoma cruzi. ¿Sí? O leishmania. ¿Sí? Estos microorganismos pertenecen al grupo de los tripanosomátidos, como dije. Y tienen dos características principales. Por un lado presentan mitocondria propia. Esto es importante porque es un blanco de acción, en cierto sentido, de los antichagásicos. ¿Sí? Es ahí donde se activan. Y por otro lado presentan el gosterol en su membrana celular. Esto es, digamos, un dato que por ahí no está muy bien explicado. Pero desde microbiología, estos microorganismos, los de grupo apicomplexa, presentan el gosterol en su membrana. Al igual que los hongos. Entonces, vayan pensando que, digamos, opción terapéutica tenemos si es que presentan este fosfolípido. O, perdón, lípido en su membrana. Mejor dicho. Bien, sigamos. Comencemos con tripanosoma. El principal referente de este grupo es el chagas, obviamente. Y haciendo un recuerdo de microbiología, el chagas es una enfermedad producida por tripanosoma cruzi, que es el protozoo. Transmitida por la vinchuca, en este caso, en nuestro país, así se la llama. O, más exactamente, por triatoma infestan, que sería el vector biológico. ¿Sí? Y por último, los reservorios son mamíferos domésticos y selváticos. ¿Está bien? Acá les dejé una imagen. Sí, la típica casa de adobe del norte, en donde la vinchuca se esconde durante el día y durante la noche sale. Y lo que hace es picar y defecar. Recuerden del reflejo gastrocólico. Que al final era uno cuando se rascaba el que se inoculaba el tripanosoma. ¿Bien? Bueno, como recordatorio. Y también recuerden que esta enfermedad tiene tres etapas. Una etapa aguda, donde hay una alta parasitemia y en general acá se puede hacer el diagnóstico en forma directa. Una fase latente, donde la parasitemia es baja, el sistema inmune controló la enfermedad. Y baja la parasitemia. ¿Sí? Y donde no hay ningún tipo de sintomatología. Y una fase crónica tardía, donde llega solamente un 30% de los pacientes. Que se caracteriza por la cardiopatía chagada, silca, las viseromegalias, etc. ¿Bien? Y recuerden que si el paciente tiene algún tipo de inmunodepresión, obviamente la parasitemia puede volver a dispararse. ¿Está bien? Entonces, con respecto a la eficacia del tratamiento. Si el tratamiento va a estar dirigido a destruir el parásito, obviamente a medida que vaya pasando el tiempo y la parasitemia baja porque la controla el sistema inmune, la eficacia es menor. ¿Sí? No sirve el tratamiento del chagas para prevenir las complicaciones crónicas. ¿Está bien? Y en un paciente inmunodeprimido, obviamente la eficacia también va a aumentar porque produce muerte del parásito. ¿Está bien? Esto es más que nada gráfico para que ustedes se hagan una idea y puedan anexar la enfermedad con el tratamiento. Ahora, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Dos solamente. La verdad no hay muchas. Son nifurtimox y benzinidazol. También son fármacos que tienen en su estructura un grupo nitro. ¿Sí? Pero que el agente reductor no va a ser la ferrodoxina como lo era para el metronidazol. Sino que va a ser la nitroreductasa mitocondrial. Porque recuerden que estos microorganismos tienen mitocontias. ¿Está bien? Entonces, nifurtimox y benzinidazol presentan un grupo de nitrosoestructura. ¿Sí? El nifurtimox es un nitrofurano y el benzinidazol es un 2-nitroimidazol. ¿Está bien? Y son activados por la nitroreductasa mitocondrial. Y después lo que ocurre es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Este radical nitro genera alteración de estructuras del parásito y la muerte del parásito. El benzinidazol, recuerden que es el tratamiento preferido en nuestro país. Porque tiene menor incidencia de efectos adversos. ¿Sí? El tratamiento es por 3 meses. 90 días. Y hay que hacer hepatogramas. Hay que controlar porque tienen algunos efectos adversos como la hepatotoxicidad en ciertos pacientes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se va a dar este tratamiento? Pacientes menores de 50 años. En fase aguda crónica reciente. Porque recuerden que la parasitemia, esto sirve para control de la parasitemia. Influencia congénita recientemente diagnosticada. No se trata de las embarazadas. Porque son altamente teratogénicos. Se espera que nazca el bebé. Después ahí se hacen distintos estudios. Primero en forma directa, después indirecta. Y si da positivo, se trata. ¿Está bien? Pacientes inmunodeprimidos. Porque recuerden que se puede disparar la parasitemia. Y exposiciones de riesgo. Porque, bueno, en accidentes se puede haber, digamos, algún tipo de transmisión de la enfermedad. Y está contraindicado en embarazadas por su teratogenicidad. En pacientes con insuficiencia hepática severa. Porque recuerden que son hepatotóxicos. Y en formas avanzadas del chagos. Porque ustedes sabrán, ya lo mencionamos recién. Que no previene la cardiopatía ni la viseromegalia. ¿Está bien? Y la parasitemia ahí no genera ningún tipo de sintomatología aguda. ¿Sí? Bien. Volvemos a nuestro cuadrito de los tripanosomatios. Ya hablamos de tripanosoma. Principalmente tripanosoma cruzi. Hablemos ahora un poco de Leishmania. Entonces, la Leishmaniosis. Otra vez, recuerdo de microbiología. Producida por el protozoro del género Leishmania. Sí, es transmitida por mosquito del género Lutzomia flebotomus. Y sus reservorios son los hemisferos domésticos, silvestres y cromodosum. Es una enfermedad vectorial. También del norte de nuestro país principalmente. Si ven este mapita, van a ver que el clima tiene mucho que ver con la transmisión de la enfermedad. Principalmente porque son los mosquitos los que la transmiten. ¿Sí? Acá en el centro, en Centroamérica, van a ver que está en rojo. ¿Bien? Nada, esto es un recuerdo de microbiología. Sigamos. Y recuerden que hay distintos complejos, viana, Leishmania peripilórica o suprapilórica. ¿Sí? Pero acá lo que quiero que tengan como concepto es que si ven, los distintos complejos tienen distintos tropismos. Por ejemplo, el complejo de Onovani tiene tropismo visceral y el resto tiene tropismo cutáneo. ¿Sí? Y esto en cierto punto nos va a definir la clínica del paciente, si va a tener una Leishmanosis visceral o cutánea. ¿Bien? Y dijimos que las formas clínicas, repito, visceral o cutánea. Cutánea de nuevo mundo, que puede ser localizada muco cutáneo difuso y la visceral. Y dijimos que la clínica depende del tropismo del parásito, pero recuerden también que va a depender obviamente de la inmunidad del paciente. ¿Sí? Una inmunidad más TH2 va a generar formas más graves, como la cutánea difusa o la visceral. Y un paciente que tiene una inmunidad, una respuesta inmune normal, va a se conscribir en la infección a una cutánea localizada. ¿Sí? O no va a desarrollar la visceral en aquella que tiene un tropismo visceral. ¿Muy bien? Y esto es importante saberlo más que nada porque no todas se van a tratar de la misma forma. Los medicamentos que se van a utilizar para tratar la Leishmaniasis, siempre se va a preferir un medicamento que no se absorba, que actúa en forma local. Y si el paciente tiene una cutánea localizada, no le voy a administrar por vía sistémica anfotelicina B. ¿Está bien? Sino que se va a utilizar, por ejemplo, una paramomicina local o algo más localizado. ¿Bien? Perfecto. Entonces, opciones terapéuticas. A grandes rasgos tenemos tres escalones. Los antimoniales pentavalentes, que hoy en día ya no se están usando tanto. Habrán escuchado por ahí nombrar el glucantime. ¿Sí? La anfotelicina B-liposomal, que puede ser cualquier anfotelicina, pero siempre se va a preferir la liposomal porque tiene menor incidencia de efectos adversos. Y por último, la miltefocina. Si les tengo que decir cuál tienen que estudiar o cuál tienen que prestarle más atención, yo les diría que sea la anfotelicina. ¿Está bien? Los demás ya no se usan tanto y no son tan preguntados en sí. Bien. De los antimoniales pentavalentes, acá tenemos abajo a la derecha el glucantime, ¿sí? Que es el que está disponible en nuestro país. Y es el antimoniato de meglubina, ¿sí? Porque hay dos. Estivo gluconato del sodio y el antimoniato de meglubina. O glucantime. ¿Está bien? Reemplazaron los antimoniales trivalentes, antes eran trivalentes, ¿sí? Y son pródrogas que básicamente se activan dentro del amastigote, ¿sí? Del parásito. Y generan daño porque tiene una gran capacidad a esta forma trivalente de unirse a grupos sulfidrilos. Que muchas veces forman parte de enzimas esenciales para el parásito. ¿Bien? Y dentro de los aspectos adversos que pueden producir tenemos la toxicidad cardiovascular, hepato y nefrotoxicidad y la plaza amibular. Son en general muchos medicamentos que generan gran toxicidad cardiovascular. Entonces por eso también un poco se están dejando de usar. Acá les dejo un, digamos, una mini ilustración de cómo actúan. Tenemos el amastigote, el estivo gluconato de sodio y el antimoniato de meglubina. En su forma pentavalente, que llega en forma sistémica, hasta que llega el amastigote. Y en el amastigote se transforman en su forma trivalente. La cual reacciona con grupos sulfidrilos, inhibiendo enzimas, formando complejos, etc. Y lo que hace a grandes rasgos es inducir la salida de glutatión y tripanotiona, que son elementos antioxidantes para el parásito. Entonces muere por daño por radicales libres. ¿Sí? Bien, de esto nada más. Aquí viene la BED, que es la anfotiricina beliposomal. Abajo a la derecha le dejé, digamos, una solución inyectable. ¿Sí? Para que vean. Siempre se administra por vía, digamos, parenteral. Esto no se puede administrar por vibral. ¿Está bien? ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Bueno, es un fármaco que tiene alta avidez por el ergosterol. ¿Sí? Por esteroles de membrana, pero gran afinidad principalmente por el ergosterol que dijimos que estaba en los hongos. ¿Sí? Y además, en este filo una picomplexa. ¿Está bien? Pero no deja de tener afinidad por el colesterol. ¿Está bien? Entonces, se fija el ergosterol y genera aportes de membrana, aumentando la prevenida a iones monovalentes. ¿Sí? Genera disbalance iónico. Aumenta la permeabilidad de la membrana. Y es la principal, digamos, para el tratamiento de la leishmaniasis visceral. ¿Está bien? Bárbaro. Y los efectos adversos, acá les dejo una mini-nemotécnica. Las primeras tres letras de la anfotericina. La A de anemia normocítica normocrómica. La N de nefrotoxicidad. A sugérdense de la hipocalemia que puede llegar a producir. Y la F de fiebre y escalofríos. Pregunta de examen sería, ¿qué controles de laboratorio le realizaría a un paciente a quien le va a administrar anfotericina? Entonces, por un lado, tendríamos que hacer, dependiendo de sus efectos adversos, mínimo un hemograma. ¿Sí? Una función renal. Y en el caso de que el paciente por ahí haya tenido una reacción de fiebre y escalofríos muy grave, se le puede dar previamente a la siguiente infusión paracetamol o un bolo de hidrocortisona, así que la reacción fue muy, muy grave. ¿Está bien? Perfecto. Y estos son dependientes, estos efectos adversos, son dependientes de la mínima o pequeña afinidad que, de todas formas, tiene la anfotericina sobre el colesterol. ¿Sí? Que es el lípido que compone nuestras células. ¿Está bien? Sigamos. Y por último, la miltefocina, que se las nombro. Recuerden que se da por bioral, que antes se la utilizó como antineoplásico. ¿Sí? Y que es un análogo de la lisofosfatidilcolina. ¿Está bien? No es muy bien tolerado. Miren que el 60% de los pacientes presenta hiérrea y vómitos. Y también tiene pato y nefretoxicidad. Y no se puede indicar en embarazadas. ¿Está bien? Bárbaro. Hasta ahí, acabamos de ver los tripanos somátidos. ¿Sí? Entonces, ahora, abajo, tenemos otro grupito, que es el grupo de los apicomplexa. ¿Sí? Donde tenemos al toxoplasma gondii y el plasmodium. De esto vamos a hacer referencia a los principales grupos que se utilizan para el tratamiento de estas parasitosis. Que son, digamos, más que nada toxoplasmosis es de prevalencia. ¿Sí? Bien. Vamos. Entonces. Entonces, dijimos, toxoplasma y plasmodium. Pertenecen al firma apicomplexa. Y como dos características principales, presentan mitocondria propia. Y sintetizan de nuevo ácido teterofólico. Al igual que algunas bacterias. ¿Bien? Entonces. Estas son las dos principales características que yo les voy a tirar del grupo. Sepan que la mayoría de los apicomplexa, todos, pueden sintetizar de nuevo ácido teterofólico. Y esto se utiliza como blanco de acción. Por ejemplo, los coxillos intestinales se utilizan, como veníamos hablando. No se los nombré, ni les puse diapositivas ni nada. Porque principalmente se utiliza trimetroprima sulfametroxazol. Que, si ya lo vieron, son inhibidores de la síntesis de ácido fólico. ¿Sí? Bien. Y como algo característico, el hongo neumocistis shirovesi, antes estaba clasificado dentro del grupo de los apicomplexa. ¿Sí? Y, o, casualidad, que también se utiliza trimetroprima sulfametroxazol para su tratamiento. ¿Sí? Como primera línea. Esto es porque también tiene algunas características parecidas a este film. Y entre ellas, que sintetiza ácido teterofólico. ¿Está bien? Perfecto. Vamos con toxoplasmosis, entonces. Recuerda la microbiología, la toxoplasmosis. Acá les puse, miren, un arquito. Porque recuerden que toxo significa arco y plasma significa vida. ¿Sí? Una cosa de microbiología. Abajo les puse un gatito con un ratón. ¿Sí? Y como recuerdo, producida por el protozo Toxoplasma gondii. Es tramitida por los gatos, que son los huéspedes definitivos. Es decir, los que hacen ciclo sexual y asexual. Y que a su vez liberan dentro de su materia fecal o quistes. Que son, por ahí, los comen los animales. Y en estos animales, mamíferos o en el mismo humano, se forman los quistes tisulares. ¿Sí? Que son reservorios del parásito. ¿Está bien? Recuerden que la forma de, por ahí, de contagiarse esta enfermedad es o por consumirlos o quistes. Contaminan por ahí los alimentos, el agua, etc. O por consumir carne cruda que tenga los quistes tisulares. ¿Sí? La otra forma de transmisión, que es la que más no compete, es la materno fetal. Una embarazada que se primo infecta, tiene riesgo de casi un 50% de transmíteselo al hijo. Eso, dependiendo del trimestre, es grave. ¿Está bien? Y acá les dejo, entonces, el ciclo de este parásito, que es un poco complejo. Pero, a grandes rasgos, es lo más importante, lo que les dije, lo que tienen que saber. Perfecto. Entonces, toxoplasmosis. ¿Cómo es la enfermedad? Ah, recuerden que después de la prima infección en un paciente inmunocompetente, la parasitemia es alta las primeras semanas. ¿Está bien? Pero después el sistema inmune las controla. ¿Y quiénes están cuando está la parasitemia alta? Los taquizoitos. ¿Sí? Los taquizoitos, la forma de reproducción rápida. Esto se llama etapa humoral. Y después el sistema inmune controla la infección. Y estos taquizoitos se convierten en bradizoitos. Son formas de replicación lenta. Y quedan, digamos, los quistes tisulares. Quedan en los tejidos. Esto se llama etapa tisular. Y en un paciente inmunocompetente, que se infectó, tiene estos quistes tisulares en ciertos partes del, digamos, o ciertos tejidos. Que en general tiene gran tropismo por retina, por tejidos bastante oxigenados. Y si un paciente como este tiene alguna situación de inmunodepresión, puede saltar, pasar de estas formas de replicación lenta a formas de replicación rápida y que se salte la parasitemia. ¿Está bien? Bien, esto como recuerdo. Entonces, en pacientes inmunocompetentes, el 90% de estas infecciones son asintomáticas. Un D% son sintomáticas, que se dicen que a veces se confunde con una mononucleosis. Por eso es una de las causas del síndrome mononucleosico. En inmunodeprimidos, el 95% son pacientes que ya tuvieron la primoinfección y tuvieron reactivación. Y un 5% se primoinfectaron durante el proceso de inmunodepresión. Y acá, en el último lugar, que es, digamos, no el menos importante, las embarazadas. Que tienen su prima infección durante su embarazo. Primero, segundo, tercer trimestre. Ahora vamos a ver qué pasa con estos pacientes. Entonces, en la toxoplasmosis congénita, dependiendo del trimestre, como vamos a ver, la transmisión, la probabilidad de transmisión aumenta a medida que pasan los trimestres. El daño fetal es mayor, es menor a medida que pasan los trimestres. Y la clínica va a ser distinta dependiendo de este daño. Primer trimestre, las secuelas irreversibles, con todas las malformaciones que pueda llegar a tener. El TORCH. Recuerden que es un TORCH. Segundo, las encefalitis agudas. Y tercero, la infección generalizada, que es lo más común que ocurre. Un paciente con un neonato con infección generalizada o completamente asintomático. Esto es el 80% de los cánceres. Y acá, como anexo a la clínica, les puse el tratamiento. Recuerden que en el primer trimestre se utiliza espiramicina. Ahora vamos a ver qué es y por qué se usa en el primer trimestre. Y entre el segundo y el tercer trimestre se usa la combinación pirimetamina-sulfadiazina asociada a ácido folínico. Que ahora vamos a ver qué es. Y acá no se los agregue, pero en el último mes del embarazo tampoco se puede usar pirimetamina-sulfadiazina. Sino que se usa espiramicina. ¿Está bien? Por el riesgo de carnicterus que puede generar esta combinación. Bien, entonces, las opciones terapéuticas son dos. Pirimetamina-sulfadiazina y la espiramicina. ¿Está bien? ¿Qué son las pirimetamina y la sulfadiazina? Son inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Y la espiramicina es un macrólido. ¿Está bien? Entonces, para entender cómo actúa esta combinación, tenemos que entender la síntesis de ácido fólico. Recordemos que el ácido paraminobenzoico es sustrato de la dihidrocterobato sintetasa. Transformándose en ácido dihidrocteróico. Y el ácido dihidrofólico, después el sustrato de la dihidrofólico reductasa, transformándose en ácido tetrahidrofólico. ¿Bien? Perfecto. Las sulfonamidas son todas aquellas que se caracterizan por inhibir la dihidrocterobato sintetasa, impidiendo la transformación del pava en ácido dihidrocteróico. ¿Bien? Ejemplos, sulfametoxazol, sulfadiazina y sulfadoxina. Sepan que se clasifican según sus características farmacocinéticas. ¿Sí? Que no lo voy a aclarar acá porque no va al caso. Pero cuando lo vayan a leer al libro van a ver que las sulfonamidas se clasifican así, según sus características farmacocinéticas. ¿Bien? Y después, los antifólicos son todos aquellos inhibidores de la dihidrofolato reductasa que impiden el pasaje del ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico. ¿Bien? Ejemplos, trimetroprima, pirimetamina, el proguanilo y el metrotrexate. Algunos ya sabían que el metrotrexate se utiliza como antineoplástico. También se lo utilizan para algunas enfermedades reumáticas, ¿sí? Como inmunomodulador. Pero bueno, estos son los más importantes. Si en rojo les puse la combinación pirimetamina-sulfadiazina. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recuerden siempre de estos medicamentos, inhibidores de la síntesis ácido fólico, les voy a poner cuatro reglas que se cumplen en general siempre. En primer lugar, se indican siempre en combinación. Suelen indicarse por lo menos siempre en combinación. ¿Por qué? Porque hacen sinergismo de potenciación y disminuyen el riesgo de resistencia, así como de efectos adversos. Y en algunos casos se dice, por ejemplo, que la combinación cotrimoxasol, que es trimetroprima-sulfametroxasol, pasa de ser bacteriostático a ser bactericida. ¿Sí? Por esta potenciación que tiene la combinación. En segundo lugar, como inhibe la síntesis de ácido fólico, ¿sí? Su principal efecto adverso se va a ver sobre la médula ósea. Que es un lugar donde, en general, hay alta replicación celular. ¿Sí? Siempre. Y por ende, pueden generar anemia megaloblástica, por el resultado de esta inhibición de la síntesis de ácido fólico. Lo que altera la división celular. Y, en el peor de los casos, agranulocitosis. ¿Sí? Porque reduce la toxicidad hematológica. ¿Bien? Y lo más importante de las sulfas es que, como característica, pueden producir cristaluria. ¿Sí? La cristaluria es un precipitado de las sulfas en el riñón. Que puede generar daño renal. Daño renal agudo. ¿Sí? Y por esta razón el paciente tiene que estar bien hidratado. ¿Bien? Creo que estas cuatro cositas son las más importantes de los inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Que tienen que saber. Sigamos. Y la espiramicina, como yo les dije, es un macrólido. No es de los más conocidos. Pero porque se usa más que nada para tratamiento de la toxoplasmosis. ¿Sí? Y que tiene la propiedad de no atravesar la barrera placentaria. Por ende, tiene muy bajos índices de toxicidad. Que eso es algo bueno. Pero como algo malo, si la transmisión vertical ya se realizó. Este fármaco solamente va a tratar a la madre. ¿Sí? No va a tratar al feto. Entonces va a impedir la transmisión materno-hospital. Pero si esta ya ocurrió. Ya no tiene mucho sentido. ¿Está bien? El tratamiento tiene que hacerse con pirimetamina sulfa y acina. Bien. Y recuerden que en el último mes de embarazo se da espiramicina. Por el riesgo de carnísteros que tiene la otra combinación. Pirimetamina sulfa y acina. Perfecto. Bien. Vamos entonces con el último, con plasmodium. El último de los protosobos que vamos a hablar. Este protosobo en particular tiene una gran complejidad. ¿Sí? Y presenta las mismas características del film. ¿Sí? Presenta mitocondiapropia. Sintetiza de nuevo ácido tetrahirofólico. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de una noción de los principales antimaláricos. ¿Bien? Entonces la malaria. Recuerden. Recuerdo de microbiología otra vez. ¿Sí? La malaria es transmitida por un mosquito. Que es el anófeles principalmente. Producida por el protosobo en general plasmodium. Transmitida por el mosquito anófeles. Que es el huésped binitivo. Y el humano es el reservorio del parásito. Y un huésped intermediario. ¿Bien? Esto como general. Hay distintas especies de plasmodium. Y acá les quiero aclarar una cosita. Porque tiene que ver con el tratamiento. Es un concepto muy simple. Que es que como saben hay cuatro especies principales. Falciparum. Que uno piensa en falciparum y piensa en gravedad de la malaria. Y eso es porque el falciparum tiene tropismo por todos los tipos de eritrocitos. O sea que puede invadir a todos los eritrocitos. A diferencia de los demás. Y tiene proteínas de citoadherencia. Que son proteínas que generan adherencia del glóbulo rojo a la pared. E isquemia de los tejidos. Pero lo más importante que le quiero recalcar acá. Más que nada es que el bivax y el ovale. Tienen la capacidad de producir estas formas de replicación lenta. Que se llaman hipnozoítos. Y estos hipnozoítos son causa de... Digamos de recurrencia. De estos pacientes. Estos pacientes se tratan sintomáticamente. Por un tiempo prolongado. Se le saca la medicación. Y posteriormente vuelven a presentar la enfermedad. Y esto es porque... Estas especies presentan hipnozoítos. Que son formas de replicación lenta. Que puede pasar seis meses, un año, a un tiempo indeterminado. Se reactivan y vuelven a generar la enfermedad. ¿Está bien? Bien. Espero que eso se haya entendido. Y con respecto al ciclo vital. Lo que... Por ahí le voy a marcar dos cositas acá. Tienen que saber que los antimaláricos actúan sobre distintas fases del ciclo vital del parásito. Algunos van a actuar en el hígado. Atacando los hipnozoítos. O atacando las formas de replicación rápida. Y otros van a actuar en el eritrocito. Ya sea atacando la forma asexual. Que es la que produce la sintomatología. Porque es la que produce ruptura de los glóbulos rojos. O la forma asexual. Que por ahí está más involucrada en la transmisión de la enfermedad. Y no tanto en la sintomatología. ¿Está bien? Bien. Entonces, como dije, hay tres grupos. Grupo uno. Principalmente la fase eritrocítica asexual. Tenemos en este grupo las quinolinas, las artemisinas y la pirimetamina. Y acá les hago una aclaración. Porque para el examen lo más importante que ustedes tienen que saber. Son las quinolinas. Y la primaquina. Entonces, son los dos a los que le tienen que hacer hincapié. Donde los que tienen que prestarle más atención. A tobacón y probanilo no se los van a tomar. Pero les digo como dato. Se utilizan para profilaxis del viajero. Y esto es porque atacan la fase de incubación hepática. La fase hepática rápida. Y la primaquina tiene la propiedad. De destruir los hipnozoítos. Entonces, se van a usar en pacientes. Que ya se sepan. Que están infectados por las especies vivax y ovale. Bien. Entonces dijimos, hay tres grupos. Grupo uno. Ataca entonces la fase eritrocítica. Eritrocítica. Y teníamos tres. Quinolinas, artemisinas y pirimetaminas. ¿Cómo actúan las quinolinas y las artemisinas? Son inhibidores de la formación de hemosoína. Ahora vamos a ver qué es la hemosoína. Las quinolinas actúan en forma directa sobre la hemosoína. Y las artemisinas de forma indirecta formando un aducto. Esto es una diferencia entre estas dos. Pero sepan que el mecanismo en sí o el efecto es el mismo. Inhibe la formación de hemosoína. Y la pirimetamina, como ya vimos en toxoplasmosis, es un inhibidor de la dihidrofolatorreuctasa. Ahora bien, entonces, ¿qué es la hemosoína? La hemosoína es un producto de detoxificación del hemo. Como para dibujárselos, el parásito cuando ingresa al glóbulo rojo, se alimenta del glóbulo rojo. Fagocita porciones del citoplasma del glóbulo rojo. Y en estas porciones del citoplasma que es fagocita, hay hemoglobina. Entonces, cuando digiere la hemoglobina, se separa la globina, los péptidos, de la parte del hemo. Y el hemo libre se oxida. Y este hemo libre oxidado es altamente tóxico para el parásito. Entonces lo que hace el parásito es polimerizarlo y formar un pigmento que se llama hemozoína. ¿Sí? Que es una forma de detoxificación del hemo. Los inhibidores de la formación de hemozoína, como las quinolinas y la artemisina, lo que hacen es unirse a este polímero en sus extremos, digamos, terminales, por así decirlo, e impiden que se siga polimerizando. Por ende, se acumula la hemoglobina oxidada, que genera la muerte del parásito. Como verán, la cloroquina, cuando ingresa al isosoma, se transforma en cloroquina ionizada. Y estos extremos protonados son los que se unen a los extremos del polímero. Y la artemisina, como ven acá, como les dije, tiene un mecanismo indirecto donde primero se une al hemo oxidado y forma un aducto artemisina hemo que después se une, de algún modo, al polímero. ¿Sí? E impide que se siga polimerizando. Bien. Entonces, para terminar, dijimos, el grupo 2, atovacuona y probanilo, que estos no creo que se lo vayan a preguntar, pero sepan que la atovacuona es inhibidor de la respiración celular, porque es un análogo del ubiquinón, ¿sí? Del complejo 3 de la cadena mitocondrial. Y que el probanilo inhibe la hidroforata reductasa, que ya lo vimos hace un rato, y su efecto lo ejerce su metabolito, que es el ciclo guanilo. Ahora, sepan que esta combinación es porque el probanilo lo que hace es potenciar la acción de la atovacuona. Bien. Y bueno, y por último, el grupo 3, que ya dijimos que este grupo se caracteriza por atacar la etapa de hepática lenta, de los himnos oítos. Y tenemos a la primáquina, que no se sabe muy bien por qué mecanismo actúa. Se dice que hay intermediarios electrofílicos, radicales libres, inhibición de la cadena respiratoria. Pero la verdad es que no se sabe muy bien. Y el daño que genera, se dice que entonces es por radicales libres. ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta ahí hablamos de los protosodos tisulares. Ya vimos lo más importante de protosodos luminales y tisulares. Y ahora vamos a ver lo más importante, lo que considero que ustedes tienen que saber sí o sí, sobre los elmintos y los ectoparásitos. Bien. Comencemos por los elmintos. Entonces, ¿qué antihelmínticos tenemos? Lo vamos a dividir en dos grupos. Aquellos que actúan generando la alteración del citoesqueleto y aquellos que van a alterar la contracción muscular del parásito. Los que actúan sobre el citoesqueleto son los benzimidasoles. Donde tenemos al albendazol, mebendazol, tiavendazol, que son los más importantes. Y los que actúan sobre la contracción muscular tenemos aquellos que aumentan la permeabilidad del cloro, los que aumentan la permeabilidad del sodio y alcalcio. Aquellos que aumentan la permeabilidad del cloro por la célula muscular son la piperacina y la ivermectina. Los que aumentan la permeabilidad del sodio son el pamohato de pirantel y el calcio, prasicuantel. Como reglita, todos los que terminan en INA generan hiperpolarización, aumentan la permeabilidad del cloro. Y todos los que terminan en TEL aumentan la permeabilidad de iones positivos. Bien, vamos con los benzimidasoles. Entonces los benzimidasoles se caracterizan por ser estructuralmente un heterociclo que tiene unido núcleo migasol, unido grupo vencero. Esto es más que nada estructural. Pero su mecanismo de acción, cuando les pregunten, bueno, el mecanismo de acción del mebendazol o el tiavendazol, es inhibir la polimerización de microtúbulos. Se unen a la beta tubulina, con gran afinidad. Entonces, esa unión a los microtúbulos genera un montón de alteraciones funcionales del parásito, entre ellos la captación de glucosa, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, e inhibe la fumaratorreductasa, que son más característicos del tiavendazol. ¿Está bien? Entonces, cuando les pregunten el mecanismo de acción de los benzimidasoles, esto es lo que tienen que responder. Son inhibidores de la polimerización de microtúbulos por unirse a la beta tubulina en el citoesqueleto, y, como consecuencia, se genera una inhibición de la captación de glucosa, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, etc. ¿Está bien? Perfecto. Los benzimidasoles, a pesar de que todos tienen el mismo mecanismo de acción y en general tienen un espectro muy común, o sea, todos tienen prácticamente el mismo espectro, no se usan para lo mismo. Y esto es por sus características farmacocinéticas. Acá les dejo un cuadrito sobre las diferencias entre el albendazol y el mebendazol. Vean que el albendazol tiene una biodisponibilidad baja, pero si se lo da con grasas, aumenta por 5. Una distribución que es alta en los quistes tisulares, un metabolismo hepático con un metabolito activo. Entonces, en resumen, el albendazol es el mejor benzimidasol para los elmintos tisulares. Para todos los que sean elmintos tisulares. Y el mebendazol, principalmente para los elmintos intestinales. ¿Está bien? Eso como resumen. Y recuerden que el diabendazol tiene gran cantidad de efectos adversos. Y por ende, principalmente se usa en forma local. ¿Sí? En forma tópica. Hasta ahí deben simidasoles. Después el espectro. Sepan que cubren gran cantidad de parásitos. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar principalmente en el libro. Pero hay una mnemotécnica que es tetasat. Que, bueno, después se usa ya antes seguramente se la van a pasar. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, con respecto a la contracción muscular. Dijimos que habían algunos que aumentaban la permeabilidad al cloro. ¿Quiénes son? Los que terminan en INA. Piperacina y Bermectina. ¿Está bien? ¿Cómo actúan? Tienen prácticamente el mismo mecanismo de acción. Son agonistas de receptores GABA A. Listo. Bueno, ya está. Ya se entendió todo. Entonces, ¿qué hace el GABA A? Aumenta la permeabilidad al cloro. Si aumenta la permeabilidad al cloro, hay hiperpolarización. Y si hay hiperpolarización, hay parálisis flácida. ¿Está bien? Porque el músculo se duerme. Se apaga. Ese sería el mecanismo de acción de la INA y la Piperacina. ¿Sí? Ahora, bueno, me podrían decir, sí. Pero este canal también está en el humano. Y sí. Sí está, pero tiene muy baja afinidad por el canal que tiene el paciente. O sea, en este caso. Y porque también la INA atraviesa muy poco la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Bien. Y después, por último, los antihelmíticos que aumentan la permeabilidad al sodio y al calcio. ¿Sí? Esos son el pamohato de pirantel y el persincuente. Entonces, bien. ¿Qué ocurre con estos? Pamohato de pirantel, a grandes rasgos, va a aumentar la permeabilidad del sodio. Pero porque es agonista colinérgico, directo e indirecto. Recuerden, en el fármaco 1, aquel que era directo era porque actuaba directamente sobre el receptor nicotínico. Y el indirecto es por inhibición de la cetidcolinesterasa, en este caso. ¿Sí? Y el plástico antihelmítico es agonista de canales de calcio. ¿Sí? ¿Sí? Despolarizan la célula y generan una parálisis de tipo espástica. ¿Sí? El parálisis se queda duro como una estatua. En el otro se queda, digamos, inmóvil, pero como un fideo. Se queda flácido. ¿Sí? Sería como para que se hagan una idea. Bien. Terminamos con el Mintos. ¿Sí? Eso es lo más importante hasta ahora que me parecía a mí que conceptualmente les quería transmitir. Como otras cosas, por ahí podrían ir a leer un poquito más al libro de los Benzimidasoles. Sobre aspectos principalmente del espectro. Pero es lo único que creo que deberían darle un poco más de atención. El resto creo que está bastante bien. Y por último vamos a ver ectoparásitos. Esto es muy cortito y lo que quiero que sepan son nociones clínicas. Entonces, los ectoparasiticidas. Que esto parece un trabalengua. Entonces, dirigidos principalmente a dos ectoparasitosis. La sarna y la pediculosis. Y esto es como bien dice acá en la diapositiva. Porque el resto de las ectoparasitosis se tratan en su mayoría quirúrgicamente. Esto quiere decir, por ejemplo, una miasis. Que viene un paciente con una miasis. En general lo que se utiliza es éter. Para hacer que las larvas salgan de su escondite. Y uno pueda extraerlas con una pinza. ¿Sí? De manera quirúrgica. En cambio, las sarna y la pediculosis son, digamos, ectoparasitosis. Que se tienen que tratar con ectoparasiticidas. ¿Sí? Bien. Son de aplicación tópica. Excepto el caso de la ivermectina. Y esto es porque son muy tóxicos. ¿Sí? Lindano, permetrina. Son bastante tóxicos para el humano. No lo son, en realidad. Solo por el hecho de que no se absorben. ¿Sí? Pero si pasaran a vía sistémica. Son muy tóxicos. ¿Bien? Y como concepto grande. Por ahí esto lo van a ver. Es que el tratamiento debe repetirse en general a la semana. O un tiempo. ¿Por qué? Porque estos ectoparasitos recuerden que producen. Tienen huevos. Producen huevos. Y este huevo tiene una cubierta que impide que el fármaco penetre. Entonces si yo le administro el medicamento. Se lo tengo que administrar el tiempo suficiente. Para que esos huevos eclosionen. Salgan a la larva. Y ahí el fármaco pueda. Generar la muerte del parásito. ¿Sí? Esto creo que son. Para mí esta es la diapositiva más importante. Es el concepto más grande de todos. Y dentro de los ectoparasiticidas. Tenemos tres. La ivermectina. Que ya dijimos es una agonista GABA. ¿Sí? Que se puede administrar por vía sistémica. En este caso el único. Y la permetrina. Que produce apertura de canales de sodio. Esto lo van a ver por ahí. Más en toxicología. Donde van a ver el DDT. ¿Sí? Todos derivados relacionados con la permetrina. Y el lindano. Que es un antagonista GABA. O se cree que su efecto es por antagonismo GABA. Por ende. Los últimos dos. Van a generar parálisis. Principalmente rígida. La ivermectina. Y la ivermectina. Como bien dijimos. Una parálisis flácea. ¿Bien? Bueno. Esto fue todo. Lo más importante. ¿Sí? Lo que me parece a mí que tienen que tener en cuenta. Para el estudio de los antiparasitarios. Les recomiendo que por ahí indaguen un poquito más. Profundicen un poquito más en algunos espectros. Pero a grandes rasgos. Conceptualmente. Me parece que. Esto. Es lo que me gustaría a mí que se lleven. O que tengan en cuenta. De estos. De estos medicamentos. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Gracias.